...que a nivel deportivo se consigan éxitos... ...trabajo e ilusión pues se pueden conseguir. ¿Y bueno qué hacemos bien? Pues bueno, yo creo que intentamos aglutinar a toda la juventud... ...tanto de Sangüesa como incluso de la comarca... ...intentamos inculcarle los valores del deporte, compromiso, compañerismo. Un valor muy importante es el esfuerzo y la ilusión con la que se hacen las cosas... ...en un pueblo que no es fácil, pero que el quedarse aquí pues es luchar por algo nuestro... ...por algo que queremos nosotros y que creo que hay bastante variedad de deportes para poder hacerlo. Cuando entras a jugar en un club como el Cantolagua, que es de tu pueblo, que es de Sangüesa... ...pues siempre hay un sentimiento de pertenencia en el que intentas defender la camiseta de tu pueblo... ...y eso hace que aguantes tantos años, primero como jugador y luego como entrenador. El deporte siempre es un valor añadido en la sociedad, con lo cual pues la gente está contenta... ...pueda hacerlo y luego lo que tiene aquí un abanico importante de deportes que puede practicar.